En este condominio ubicado en Urdeza, fue hallado el cuerpo de un hombre de aproximadamente 49 años de edad. Se trata de Reinaldo Cañizares Pesantes, pianista reconocido en el Ecuador, a quien lo hallaron muerto en el dormitorio de su casa. El oxiso presentaba un golpe en su cabeza. Ha resultado muerto por un golpe fuerte, contundente en su parte occipital derecha, un golpe que le ha causado un trauma cráneo encefálico, aparte de otras heridas. Cañizares fue hallado por su empleada. Ella fue quien dio aviso a la policía. Las investigaciones están encaminadas y no se va a dar ninguna otra declaración al respecto. La policía recuperó el carro de la víctima en el sector de La Alborada. La fiscalía presume que el auto fue robado luego de haberse cometido el crimen. Con la ayuda de la compañía Hunter se le pudo ubicar el vehículo en la treceava etapa en este lugar. Según lo que manifiestan los moradores, a partir del día sábado o en la noche, ese carro ya ha aparecido aquí estacionado. Reinaldo Cañizares laboraba como director del conservatorio Rizky Korsakov. Jorge García, Gama Noticias.